Aunque recién el lunes las autoridades municipales se referirán a la reducción de horas titulares y despido de profesores, este viernes el alcalde Jaime Amar dio a conocer a BTV Noticias los fundamentos de la medida que afecta en total a 20 profesores, la mayoría de los cuales son docentes del Liceo Corinurbina. En la edición de este jueves informábamos de la molestia que existe entre los docentes del establecimiento municipal por la decisión de reducir horas titulares a profesores de planta, situación que dijo Amar se debe a la disminución de la matrícula en este como en otros colegios de la comuna. El alcalde señaló que da un total de 600 profesores que trabajan para los liceos y escuelas municipales, cuatro terminan su obligación directa con el municipio y por razones bien fundamentadas. Uno de ellos específicamente por términos de la especialidad, son profesores del área tecnológica que no existe hoy día. Hay otro profesor que se colocó a disposición por parte del director, en el cual manifiestan que ese profesor no tiene necesidad, no quiere que persista y siga en el establecimiento. Ya hay dos situaciones más de profesores, en los cuales también es una situación de reducción horaria, y en ese caso hay un tema que no hay donde ubicarlo. El alcalde señaló que de un total de 600 profesores que se desempeñan en el sistema de educación municipal, un porcentaje mínimo termina su obligación contractual con el municipio, mientras que otros 17, debido precisamente a la reducción de la matrícula y la necesidad de contratar menos horas docentes, se decidió disminuirle sus cargas horarias titulares. Señaló que en el caso del Liceo Corina Urbina no fue posible repuntar las matrículas. Se trabajó durante el año 2011 con una proyección de alumnas de acuerdo a lo que se manifestaba como una intencionalidad de 990 alumnas específicamente para el año 2011. Finalmente tuvimos un poquito más de 800 alumnas. Es decir, esas 190 alumnas que no están en el establecimiento, esto significó una carga horaria artificial. Según manifestó Amar, fue la directora del Liceo de Niñas, quien indicó cuáles eran los profesores que debían tener una menor carga horaria. Añadió que la proyección para el 2012 se hizo pensando en la matrícula de este año que finaliza. Agregó que hay casos de profesores de inglés y química que se vieron afectados por esta medida, pero respecto de quienes no había mucho que hacer, principalmente porque ellos son docentes de enseñanza media, y en San Felipe solo hay cuatro establecimientos de este tipo, por lo que no se podía compensar sus horas con otro colegio. Y eso nos obliga a nosotros a indemnizar, a pagarle al profesor por esa hora que él tiene en su contrato y que hay que disminuirla, y eso tiene una carga económica bastante alta. Hay casos de profesores afectados que son de educación musical, asignatura que también se impartirá en determinados cursos, según establece el Mineduc, y por lo tanto no hay los suficientes cursos como para que mantengan la carga horaria original. Gracias. 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 Gracias.